Estoy en la duda de si me está comentando la reunión de los concejores majotas para entrar a los graduantes o el que es interesante observación que hizo a la obra o el acta de acuerdo entre el com y el grupo clarín y la previsión ambas cosas me parecen interesantes y dan la apariencia de estar vinculadas a un extremo a una consideración de lo que es una sociedad como se comportan sus habitantes, sus fuerzas políticas y las formas de proceder en la vida cotidiana es evidente que hay una historia de las tecnologías estructuradas a la política esa historia se puede contar con en relación a la facilidad aunque demora mucho tiempo pero me da la impresión de que la introducción de en la vida cotidiana y en la acción política o en los primeros tiempos de la televisión o la dirección no tuvieron la misma significación de la vida cotidiana y de la acción política en el negocio político la discusión sobre todo en el laboratorio que es lo que principalmente se está estimiendo que es los grandes conglomerados o corporaciones comunicacionales que establecen distintos tipos de alianzas entre sí algunas veces con resultados o con ejercicios de acuerdos más fáciles que los que los países la fecha de acción que ante esto la facilidad de extinción emplean para realizar su frente político esto parece ser más dificultoso y generar más deseos lo que demostraría que efectivamente las penas políticas tienen cierta fuerza de indudabilidad que los empresarios hacen su grave desacuerdo para controlar la productividad del sentido de la palabra cuando se trata de controlar a las poblaciones enteras y entre otras cosas vincularse muy especialmente a temas de la organización de la vida cotidiana y el modo en que ésta se convierte en un nuevo tipo de familia un nuevo tipo de consumo y el necesitar es tal como la gente del perrito hace un restaurante que es sin lugar a duda un hecho fundamental porque implica una retransformación sobre transformaciones anteriores de lo que es la familia la manera en que se nombran los niños rompiendo el carna tradicional de la nomenclatura identitaria de un país el modo en que se nombran los perritos en fin todo eso presupone un tipo de audibilidad en lo que son las nuevas sociedades de la visión especialista a los medios pero a su vez estos trazan un panorama de cómo comportarse al respecto de cómo hay que ser un nuevo tipo de ciudadano ante eso como venimos de la tradición pero casi todo de un escalabriotis hizo un Manuel Ugarte que se indicaba en los medios de una forma cercana a la técnica teórico-ideológica la técnica del imperialismo que trasó los ferrocarriles de tal cual manera una bella el ferrocarril como un elemento romántico para observar de una manera diferente al paisaje sino como un modo de reproducción del capitalismo pero todo eso demora mucho tiempo uno está tranquilo respecto a que la campaña de San Martín se hizo antes del ferrocarril no le vamos a publicar una interpretación anacrónica esa campaña porque se hizo con los medios técnicos disponibles en la época eran los medios técnicos de la guerra digo esto por una pequeña anécdota que le hice un día cuando Albert dijo a visitar a San Martín a Buenos Aires en el año 1843 la primera observación que hace es que tuve que tomar un tren no sabía que era un tren era el tren que dirigía de París a Buenos Aires que no está muy lejos entonces se me ocurrió vincular esa desasombra de Albert y por el tren que después se convirtió en un gran especialista en trenes de la manera británica y que además que siempre tiene San Martín señaló después con bastante realidad que los cedros de las sociedades son los ingenieros de la ferroviaria pero no los generales ese es un tema bastante importante por eso tenía una cierta relación que se había asombrado por el tren ese asombro después pasó a ser una crítica ideológica política que de algún modo supuso nuestra configuración como personas políticas interesadas en la vida pública en la cuestión nacional me da la impresión de que no es posible hacer una historia de la tecnología en relación a la política es decir siempre tendríamos en cósmica la política determinante frente a la tecnología y el político puede llamarse Mojóni Nicolabrini o Jorge Lluberi y en vez de ser personajes vinculados al espectro de la técnica le determinan campos de acción subordinados a la posibilidad de la política de inventar mundos nuevos esto no sé si ha pasado alguna vez en realidad lo que nos interesa más la política de las tecnologías suponemos que casi siempre hubo una esfera de la autonomía muy fuerte donde la vida de las ideas predominan de tal manera que también la tecnología no es nada sin la vida de las ideas y eso sería la forma de resolver la cuestión no obstante me da la impresión de que hay una suerte de determinación hasta filosófica de la historia tecnológica de la humanidad relaciona cómo se traduce la forma de la guerra la forma de la política el tiempo de la política por ejemplo ahora también realmente el tiempo del oratorio en la televisión no puede ser el tiempo que usamos ahora excesivo el tiempo que se define en cuanto a qué se entiende y no se entiende eso antes era motivo de la escuela pública y el crecimiento de la capacidad de entendimiento ahora no es así ahora se examina forma priorística un uso del tiempo nuevo una forma de horizonte de comprensión que descarta a quien no está dentro de un uso específico de esa comprensión por lo tanto hay un cambio en la civilización enorme una naturaleza tal que nos dinamos a definir muy bien y para el cual la palabra neoliberalismo no alcanza no alcanza de ninguna manera porque de acuerdo cuando subió Pinochet que es una novedad del neoliberalismo de Pinochet bueno han pasado 30 o 40 años la historia evidentemente en esos años ocurrieron las grandes fórmulas de interconexión se creerá el concepto de conectividad que usamos como si fuera la palabra hora petal que se inventó mucho antes pero este parece que es el inventrano griego no es así conectividad y demás es una serie de conceptos necesaria porque definen nuevos fenómenos y nosotros tenemos una cierta persistencia en cuanto a que el lenguaje de la política no deba ser tan fácilmente receptivo y poroso a las nuevas fórmulas con las cuales los empresarios de la comunicación definen la ideología del ciudadano a través de si tiene mayor o menor conectividad cómo usar las redes cuáles son sus gustos etc esto que pasó que le digo muy mal fue una gran revolución tecnológica y subjetiva es decir no se puede decir que había una determinación una subjetividad cansada del capitalismo anterior o si la determinación vino de nuevas tecnologías no del tipo de la soberanía nacional como el ARSAT que algo tiene que ver con esto también sino la tecnología donde las personas son puntos de una red interconectada que a su vez forma parte de grandes archivos una persona produce segrega datos para un gran archivo y ese gran archivo es un gran archivo financiero que es una circulación específica es un archivo de gusto que es una circulación preciosa es un archivo de un modelo de ahorita de la ciudad el metrobús es parte de esa nueva circulación que no se aceptó fácilmente pero es parte de circulaciones de control digamos los servicios de información que ya son nuevos las escuchas telefónicas que se hacían antes pero ahora se hacen de una forma multiplicada de verse y abraza toda la humanidad entonces todo eso nos tomó como sorpresa porque nos gustaba la forma que hablaba Bolívar Perón o Tronti entonces eso supuso que el macrismo surgió de ahí muy fácilmente porque esos empresarios que decían fácilmente la palabra la conectividad y que los políticos la aprendieran y la produciaran con cierta dificultad eran los que estaban en la conexión directa con todos estos procesos tecnológicos que a diferencia de los antiguos involucrados inventar personas no se suponían modestamente como el servicio del progreso de la humanidad se produjo un horizonte nuevo es decir las personas eran reinventadas y cuando creían ser libres para llevar el perrito al restaurante en realidad estaban sometidas a un tipo de actuación o un tipo de representación teatral controlada informatizada convertida en performance es decir la intimidad la forma familiar se convirtió en una performance parecida a la disputa entre Berets que es parecida a la disputa entre políticos con ligeras excepciones entonces esa unificación del mundo la interpretó bien al matrismo sería una batalla esta para una batalla de las alemanas pareció diáfana en la época de San Martín en la época de la batalla por los medios y ahora estamos hablando de algo que no supimos comprender bien por una razón que sí se comprende bien no éramos así no veníamos de ahí no teníamos esas tradiciones no empezábamos así y teníamos una modesta pero firme reacción ante lo que se quería imponer como las novedades de una nueva civilización bueno esta está ganando elecciones en muchos lugares del mundo y hay que preguntarse si las técnicas o las cuales van a ser selección que ya no son las técnicas de representar los intereses de las clases obreras de las clases medias de las clases sumando intereses la prueba de ataque sobre todo el concepto en la fila de los que entramos tarde a este mundo y el mundo de forma crítica es que las personas votan y votan sus propios intereses podemos afirmar realmente eso sobre la dimensura muy grande se puede defender durante críticos a con Freud con Latam más pudieran ayudar a entender una situación así pero más modestamente se puede decir ¿cómo? las personas como el delito rancazo de esto no hubo que no hubo un gran debate es como usted cree que las personas son tontas que se les puede pasar por encima que no se les da democracia falta paso etc es un debatidor interesante es antiguo en cuanto a la política pero muy moderno en cuanto a la que sabe bien que es la fusión un granito del con pero de eso me parece que un abrazo entonces es difícil decir que una persona vota en contra de su interés hay algo de desprezo no es que tengan intereses proletarios intereses de esa media progresista y que viene Luis Majul y que nos hace votar en contra de esos verdaderos intereses evidentemente no es un papel inocente de esta persona y todas las demás que hacen eso pero tampoco es tan fácil doblar la conciencia de una persona y hacer algo en contra de lo que realmente debería ser sería muy arrogante si pensamos eso entonces estamos ante un problema difícil que es redefinir que son los intereses que son los intereses culturales técnicos emancipatorios promoverlo de un modo que también escucho acá que no es fácil no es decir estamos hablando para nosotros mismos y dejamos de hablar díganme cuál es el secreto para hablarle a la señora de la esquina que me dice ladrón no es tan fácil que está hablando en contra de sus intereses es un debate crucial sobre cómo esta señora interpreta tanto entrar a su perrito y hacerlo comenzar mal de la familia en el restaurante de la esquina cómo está interpretando mal que es el nuevo mundo comunicacional que está por encima de los estados por encima de la corte suprema y juzga en primera instancia por las cosas y nosotros escuchar esta reunión primero se reiviría y después la juzgaría en primera instancia y algunos tendríamos que ir a Comodoro Pien para hablar de esa comuna entonces son creo que Comodoro Pien es un apéndice de estas funciones porque el juicio en primera instancia y en última instancia está ahí puede hacer mejor viento alegrar qué bonadillo y un paso próximo puede ser intercambiar perfectamente las dos opciones entonces yo me lo primero que hago en esta luna que se presenta es decir seguiría Cristina la seguiría Cristina por convicciones antiguas porque la considera una mujer lúcida una mujer que estos estos trazos rápidos con los que se comprende una nueva estructura de la relación auténtica y la subjetividad también la entiendo no entiendo en cambio por qué se niega a hacer actos o por qué en estas circunstancias no quiso hacer un acto y también me parece que el acto de Arsenal tuvo una composición interesante cuando presentan casos ya no de la señora del perrito famoso puerto ruso sino de los que sufren eso me parece muy interesante eso se hace en muchos lugares en las misas en ciertos programas de televisión también se presentan casos no veo por qué no hacerlo ahí pero también me quedó el sabor de Arsenal de que se iniciaba un tipo de encaramiento de la campaña que no era enteramente satisfactorio los estadios ante los cuales un gran orador le habla e indica todos los términos de la historia hace las críticas pertinentes las grandes funciones tecnológicas eso lo extrañé una tensión que había en un estadio era que se pedía que ahí dijera su candidatura puede ser que habría negociaciones las charlas que quedaba con randazos no se la dijo ahí o sea se perdió esa tensión esa tensión se la expresó a veces y después que no hubiera bandera sin más es algo que hay que pensarlo porque el acto propuso muchas formas de pensar no estoy disgustado por haber ido y por haber escuchado lo que esperaba se produjeron novedades que hay que pensar pero no lo que había habitualmente todos los que fueron con la misma expectativa que yo a los cinco minutos estaba diciendo que bien que genial y termino con esto todo lo que les pareció un gran paro hasta antes de ayer ahora parece que limitar bueno esperamos con más cuidado todas las cosas en el plan la palabra coaching pasó del fútbol en el fútbol tuvo la prudencia de llamarlo DT o entrenador así lo tradujo ahí quiero más más ahora volvió a decirse coaching es decir retrocedemos desde el punto de vista de la castellanización de ciertos conceptos que el fútbol está hablado en inglés por supuesto pero como está jugado en castellano está argumentando se impuso la palabra penal que es el tachesano que es un actif que es una palabra en inglés ahora es al revés ahora volvemos a jugar el modo de lo político con palabras tomadas de idiomáticas que pertenecen al mundo de la televisión al mundo de la teatralidad pobre de la televisión porque más el teatro es una teatralidad respetable en muchos casos pero pobre entonces aparece coaching aparece performance y aparece el descarte de todo aquel que quiere hablar de otra manera y más o menos somos nosotros y muchos más y es un descarte hecho sin profundizar en esta cuestión yo creo que es un profundizarla no quiero desprezar nada de lo que ha aparecido en juego acá y no quiero de ninguna manera suponer que esto rebaja mi elección a Cristina no es así pero lo que pone en el medio como condimento indispensable es la necesidad de que Cristina tenga una estructura dialogal un título diferente una estructura dialogal que no suponga lo que se dice acá y nosotros no sabemos lo que pasa y por ejemplo somos una parte del dispositivo yo no sé de qué dispositivo somos a mí no crece que somos la parte importante de algo y la circulación de informaciones tiene que ser otra que la que propone la circulación financiera es decir tiene que haber núcleos interconectados de discusión democrática que formulen que formulen la idea de la figura central que puede coordinarlos y que al mismo tiempo escucha y es escuchada esa figura existe en la Argentina es Cristina se construcción en el periodo anterior revalidarse en este no supone hacer lo mismo que recomienda el libro que más se está vendiendo en la Argentina es el de la barra que es suponer que predominan en el público en las instituciones en el pueblo los indiferentes que seguían por grandes esquemas y códigos y por formas rectóricas no no me parece que tengamos que hablar de los indiferentes y que suponer que la hegemonía en una sociedad la tienen los indiferentes y que entonces solo hay que hablar para ellos porque nosotros ahora sabemos tenemos que hablar también para nosotros pero hay condición para hablar con los demás ¿cómo voy a hablar con los demás si no se va a definir estos graves problemas? eso me parece que no sé que escucha esto creo que no se escucha cada vez menos pero creo que estamos diciendo cosas para los demás para el que escucha esto se va a entrar que hay personas que han dicho cosas acá de gran importancia respecto a lo que es un frente político que es el peronismo personalmente creo que la comunidad ciudadana que es un nombre un poco chiste tiene una responsabilidad histórica fundamental de desplazar y pasar la otra etapa de la vida fictiva argentina reconectando donde el peronismo tuvo de mayor velocidad todos los que pasamos por ahí lo sabemos bien y lo seguimos cultivando con una gran memoria pero son necesarias con ese tronco si se quiere desde la memoria periodista las izquierdas las nuevas izquierdas que analizan los mismos fenómenos urbanos entre los cuales se incluyó como el nuevo restaurante el barrio de Palermo todo eso es una crítica y consideraciones políticas que evidentemente personas que también vienen de izquierdas supieron renovar la mejor de nuestros pensamientos para entender las micropolíticas las formas comunidades nuevas y al mismo tiempo si se llaman de izquierdas o también nosotros si somos de izquierda pernista de izquierda también estamos en condiciones de decir cómo interpretar el modo en que las personas buscan renovarse pasar unas vocaciones nuevas nuevos hedonismos etcétera hedonismo y crítica del hedonismo también austeridad y crítica de la austeridad también y con todos estos elementos deberíamos estar preparados para funcionar el modo en que se hace la revolución pero debimos ser los primeros hoy en centrar nuestra actuación principal en cómo se hace gestión de gobierno como la anterior tuvo un un muy emancipatorio dominante absolutamente pero también se sintió muy libre para procedimientos que no eran los adecuados entonces eso no fue de ninguna manera dominante que la historia la verificará como un periodo emancipatorio y evidentemente tenemos que saber dónde colocar esa palabra que es una palabra desmovedora cuando se dice ustedes son corruptos de nosotros el hedonismo ustedes empobrecen más el país estamos en inferioridad de condiciones porque trabajan con una palabra que es una fuerte metáfora de la historia de la humanidad nosotros somos apenas del siglo XIX para decir eso entonces tenemos que creo que somos necesarios para decir somos más interesantes de los coaches incluso solo que nuestros compañeros candidatos pueden entenderlo así y me van a parar a coaching como si se dijera la legislación nacional a Aurelio decía no tengo un problema si yo tampoco si no se puede subir a la oportunidad ampliar cualquier palabra pero esa palabra tiene la carga tremenda de ser como efectos que se nos meten en la cabeza y que te dicen es esto lo que había que hacer la campaña de San Martín no sirvió porque no tenía provocabilidad y todo lo que hizo el movimiento del argentino de los anarquistas a los peronistas y a los peronistas a los peronistas a los que venían tampoco sirvió porque no sabían nada de coaching bueno contra eso muchas gracias